Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora voy a hacer una lectura de un dispositivo analógico del nivel de luz, ¿vale? Y esto, os enseño esto porque este vale para cualquier cosa. Una vez que sepa leer analógicamente, puedo leer el nivel de alcohol, la temperatura, cualquier cosa que sea analógica, que venga de fuera, ¿vale? El nivel de luz está guay porque no necesito traer el alcohol y ponerlo, sino simplemente tapándolo voy a ver cómo cambia. Bien, entonces, mi blog, robot y advancing, y voy a hacer lo mismo que antes. Como ya lo tengo hecho aquí de Arduino, porque viene hecho, ejemplo básico, leer voltaje analógico, lectura analógica en el puerto serie. Esto voy a hacer. El puerto serie es un sitio donde va un número. En este caso, el puerto serie va a tener el número del nivel de luz, y lo vamos a ir viendo por ahí. Mira qué fácil es. Además que lo voy a copiar. Al principio lo que hago es inicializar el puerto serie, porque eso es así. Los lenguajes los crean personas. Pues una persona le ha dicho, yo quiero que sea así. Y lo hace así. Pues ya está, mientras funcione. Y tú te aprendes el lenguaje y que hay gente que discute. ¿Y por qué esto es así? Y yo, porque lo han hecho así, no te rayes. Y en el loop lo que tiene que repetir es, y leyendo, y leyendo, y leyendo. ¿Vale? Los comentarios los voy a quitar, porque ya lo he explicado yo. Y luego es importante el delay. El delay es que entre cada dos lecturas haya un tiempo. ¿Vale? Por estabilidad. Es que si no te va a salir un número, es que no lo vas a ver de cambiar. Entonces cada segundo vamos a ver el delay. El, 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 lo que sale. Lo encierne. Compil, es un, no, es un correo. Lo compilo, que está bien seguro. Compilado con éxito. Lo subo. Para ser creativo y hacer cosas guay, hay que aprender primero el lenguaje. Bueno, cuando aprendamos el lenguaje ya el año que viene, sortaré, espero. Y yo diré, ¿puedo hacer lo que os dé la gana? Y ahora hay cosas chulas. Esto se ha grabado ya. ¿Qué pasa? ¿No se ve el resultado? ¿Está funcionando? Sí. ¿Dónde se ve el resultado? ¡Ve! Monitor puerto serie. ¿Vale? Ese es el nivel de luz. Lo voy a tapar. ¿Lo veis o no? Sí. Bueno, yo me he ya. Y podemos probar con el móvil y vamos a ver, hay taparlo entero. El nivel mínimo se supone que es cero. ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. Tapándolo con la mano. Pero, si yo le le pongo la linterna, mira, se supone que va a llegar al punto P, no baja a cero de todo, siempre entra un poco de luz. ¿Cuál es el mayor, el valor máximo? Yo creo que debería ser 1024, pero nunca llega, ¿vale? Pero el intervalo es de cero a 1024. ¿Ok? Los mandamos al sol. Ahora, tercer ejercicio. ¿Qué? Es temprano. Alguna cosita más ya está. Vamos a hacer que, depende del nivel del luz, haga algo, ¿vale? Voy a parar el vidrio, le subí.